bueno muy bien seguimos trabajando con el cojín de descanso cojín de ver televisión ya le preparé la espalda ya la tengo lista le pegamos el cierre en la parte anterior del programa entonces este lo voy a apartar todavía no lo voy a usar lo que voy a correr un poquito para acá porque les voy a mostrar los brazos y la pieza principal esta es la pieza principal o frente y estos son los brazos uno va de este costado y el otro va de este otro costado ok pueden bastear lo primero si no se sienten tan segura o pueden ir directamente a la máquina yo en este caso voy a ir directamente a la máquina ok porque yo creo que si están entendiendo entonces vamos a agarrar está en este caso tengan que tienen que tener cuidado que las que los dibujos no le vayan a quedar al revés ni nada de eso vamos a coser en costura recta primero porque esta es una tela que se desarma un poquito ahí está le hicimos una costura recta y ahora inmediatamente le vamos a hacer un zigzag para que quede más segura y dure más tiempo la costura listo y ahora ya pegamos la parte de la manito de este lado ahora vamos a pegarla de este otro lado aunque hay que nos cuadre perfecto aquí zigzag y recta las dos cosas zigzag y ahora recta las dos cosas aquí nos quedó pegado el frente con los dos brazos verdad bueno una vez que tienen esto así van a marcarle el centro a esta que es la pieza del frente de nuestro cojín vamos a ponerlo bien bien a mitad exactamente a mitad y con un piquete aquí le vamos a marcar el centro el centro de nuestra pieza frontal es exactamente acá arriba y el centro de la espalda es donde está el cierre entonces colocamos frente con frente vamos a colocarle un alfiler unas alfileres para unir las piezas de abajo vamos a unir las piezas con unas alfileres bajando y van bajando y tienen que tratar de que los dos bracitos aquí se unan a la misma medida entonces vamos a hacer una trampa vamos a ponerle alfileres de abajo hacia arriba eso es y por último aquí vamos a repetir la operación de este mismo lado vamos a ponerle alfileres buscando la forma aquí también bien y aquí hacemos la trampita que es que estas coincidan acá y a partir de ahí subir listo de esta manera nosotros unimos el frente de nuestro cojín el frente que es el que tiene los bracitos con la espalda que es la que tiene el cierre una vez que lo tenemos todo agarrado con alfileres vamos a coser una máquina primero con costura recta y después para reafirmar con zigzag vamos entonces costura recta primero si se le desacomoda ustedes lo acomodan ahí está ahí está llegamos a la mitad donde está el cierre bien y ahí seguimos cosiendo para bajar listo ahora vamos a retirar todas las alfileres retiramos todas las alfileres para poder hacerle el zigzag con eso ya nos quedó pegada la espalda con los previamente los dos bracitos a la parte frontal con su cierre bien quitamos todas las alfileres y ahora vamos a pasar la máquina zigzag y reforzamos toda nuestra costura con un zigzag y y y Gracias por ver el video. Listo, ya nos quedó cocido. Entonces les muestro la espalda y el frente. Para que sea más claro lo que estamos haciendo, yo le voy a mostrar el cojín armado. El cojín armado es así, tiene un frente, tiene los dos brazos y tiene la espalda que nosotros acabamos de poner. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es colocarle abajo lo que es la basecita. Eso sí, para colocarle la base yo no lo voy a hacer directamente ni con alfileres, sino que primero los voy a tener que bastear. Lo tengo que bastear porque si no no me va a cuadrar y no me va a quedar bien. Entonces me voy preparando, voy preparando todas las piezas, así lo basteamos y lo vemos terminado. Hacemos un corte, ya volvemos.